Aquí vamos de vuelta, como andan los parceros, cumbieros, consoleros, peceros, metaleros, roperos, charchaleros, pajeros, en cual me incluyo, en este humilde canal que no lo ve nadie, llamado TriTri. ¿Cómo anda mi estimado primo Aguara? ¿Cómo anda la facción? ¿De qué? ¿Cómo se llama? ¿New Order? ¿New Order? ¿New Order le encaje encima del grupo de música? ¿Lograron encontrar con los traidores que se estaban queriendo colar en su facción? La verdad, te veo que se unieron las otras dos facciones para hacernos guerra a nosotros, ¿no? No, hijo de puta. Ya vienen las transferencias de servidor, me parece que vamos a volar en otro servidor. Ya es aburrido todos los días guerra. Si como paro no vamos. Sí, defende una, te declara otra. Ah, nah. Bueno, el otro día, anteayer, ¿no? Porque ayer no pudimos jugar, gracias a los desarrolladores que se mandaron la super actualización. A Blizzard. Ah, no, perdón. La costumbre. Sí, también. Y bueno. Va por ahí. Está rico, puta. Sí, ¿por qué me quemo adentro de la casa? ¿Eh? Perdón que interrumpo. ¿Por qué me quemo adentro de la casa también? ¿Viste el calor de sofujante ese? Sí, sí, sí. Me pasa también adentro de la casa. ¿Cómo funcionan los aires? Sí, igual en mi casa también hace lo mismo. Creo que es para decirte nomás cómo está el clima. ¿Ahí pasó? ¿O ya dejó de hacerlo? Sí, pasó. Pasó, pasó. Bueno, ahora sí. ¿Ayer qué? Yo calculo que con el traje que tenemos acá, que logré, no nos va a quemar nunca nada. Bueno. Puede haber alguien que no vaya con el traje. Jajaja. Hijo de puta. Hay viento hipertérmico y fíjate que en la sumatoria a mí me da 2472. No me quemo nunca. Encima con la fortaleza que tenemos. ¿Cómo? ¿Hipertérmico? Ajá. 311. ¿Cómo 311? Sí fue el mismo traje que yo. Claro. Tenía el mismo traje, pero que pueda volar, gana mi corazón. Nah. Al final, ¿para qué vinimos a corchear si no sos capaz de decir, no, voy a hacerlo a pie, a pata? Lo llevo en el inventario por si me cago de acá. Ah, yo tengo el otro traje pero en el inventario. Pues... Bueno. Yo para volar... Quiero volar. Me parece talanjita igual. Quiero volar. Jajaja. Encima ahora necesitamos caminar. En las arenas. ¿Vos? ¿Por? Porque hoy vamos ahí por pelas negras, papá. Te lo dropean los gusanos. ¿Cómo se llaman esto? ¿Los gusanos de la muerte? ¿Qué gusanos de nuevo? ¡Guau! ¡De la muerte! ¡Gusanos de la muerte! Como diría yo, hijo. ¿Vamos a llevar la argentina ahí nomás? Sí, sí, sí. Vamos a ir con el gatito. Nah, voy a ir con la argentina. Eh, puede ser también. Igual hay que ir viendo al ras del piso. Hay un truquito. Exclusivo de... De este canal. Claro. Como si nunca hubo nadie. No traje el gatito. Bueno, vamos a ir mal a ver. Vamos a huar. Grrr. No, me falta Mr. Boa. Si no, ¿quién me avisa de acá si esta noche hace frío? No. ¿Dónde está Jeropa? Ahí está. A ver qué voy a tener. Mirá si se curó. Sí, si se cura rápido. Mirá que ya está chillando. Ah, no, era el malo. A ver, ¿a qué duna vamos a ir? Eh... Yo me estoy yendo por el puerto izquierda. Ah, voy nomás hasta que me ataque un... Sí. Un gusaní. Si querés. Hay un truquito. Para ver dónde están. Queda apretando. ¿Viste la K? La cámara, sí. La ponés en cámara libre. Y bueno, y mirás el piso. Nosotros lo usabas hasta Colón, eh. Jeje. No, ese no lo usaba nadie. Nosotros... Nosotros trajimos. Claro. Jeje. Sí. Ah, por cierto. Si te va al... Al fondo del mapa... Hay un campo de fuerza. Ah, menos. Mejor. Qué raro que nos salgan con el super este de Spyglass. Los gusanos de la muerte. Se lo puede intentar con el scan, eh. Es un chiste, no? No. Hay que ver que es demasiado ciega. Bueno. Deja de cagar ya, bicho de mierda. Hago dos saltitos y cago. No. Si. Casi caigo a la lava de los dragones, güey. No. Se quedó justo, viste que tiene que hacer cuatro saltos y descansar. Jeje. Bueno, en el cuarto queda de arriba a la lava. Uff, pero para ver esto ya queda visco, eh. Por eso convenía ir caminando. Vamos. Encontré el campo de fuerza. Y si estoy yendo caminando, güey. ¿Voy a seguir caminando sin bicho? Si. Me pierdo el almacén. Uy. Acá no hay nada. A ver, dobla para allá que no estamos yendo para la lava. No. Acá veo un cien del pie. Huiste... En delante veo el peor. Jajaj. Al final me olvidé de verlo. Ayer viste que cantaba después del partido de la selección Ah, ¿en serio? Sí No sabía Sí, en un momento lo mencionaba Que el vago estaba viendo el partido y se fue porque se estaba preparando Mirá, ¿cómo va? Sí, veo que arreglas del piso vas, ¿eh? No, no, me parece que estaba con la caga, boludo Claro Lo desactivó y vuelvo a activar, boludo Terrible el ras del piso Acá encontré uno ¿Cómo encontraste uno? Y con la caga, boludo, por eso voy con la caga Y si yo también, pero y sin grabar Mmm, spawn con el control Rápido, rápido, rápido O sea que yo la caga no la toco Aguanta el pro Bueno, este no dio nada Dio sangre de sanguijuela Eso eso le da también Qué útil O la serpiente ¿Y aquello? No, mando Pero mirá que mala suerte que tengo Encontró un pito parado ahí en el medio del desierto Y no puedo ver uno No es tan difícil Mierda, ese buitre estaba re duro No me dejaba pasar Encima tenés que matarlo Y ir a farmearlo rápido Porque te vienen todos los buitres A querer comértela Mmm, interesante Que me venga a comértela ¿Encontró el recoso? A ver, a ver Vamos a poner un poco de... No, mirá Esa serpiente está fuera del límite No, qué robo Muy feo lo que hace esa serpiente Ah, encontré otro Muy seguido Está todo en cámara ¿Qué es el guac? ¿Qué guac? ¿Qué ritmo? ¿Escuchó un guac? No, no sabe qué bicho hará eso ¿Había un germo por cerca? Ah, boludo, mi germoa Perdón, nunca lo noto el juego O sea que viene una tormenta Ah, sí ¿El tuyo no grita? El mío no está gritando Y no... La luz del sol me está tapando Donde puta está el coso que vi ¿Me desapareció en la cara? Grito una sola vez nomás Y después ya no grito más No, por eso No había un germoa cerca Capacá que era un germoa que estaba cerca ¿Pero es la luna de germoa? ¿Te parece que no? Por ahí está perdido Será un mollo abandonado Acá hay uno creo Creo que vi un pito por arriba No, 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 pero dobla Ah, cierto que tengo la cap Dale esa dinero Ahí va Pico ¿Con qué lo pico? Yo lo agarré con la... ¿Cómo se llama? Con la motosierra Va pico Igual te dejo una... Una bolsita Miranos a una chota De perlas negras Me voy Capacá no me Me dio cinco perlas negras Y cuando lo maté no me Sí, por eso Quiero que arroba Esto por hoy Salvo que haya Alguna criatura Ahí te digo Creo que es más fácil ir Sin mirar para abajo Que te salga Roma caminando Escuchando Que viendo esto Porque me lo llevé por delante Lo más lo vi Me desaparecía ¿Qué tal había encontrado? ¿Qué me aparecía a mí? Mirá un dragón Afuera de los límites De la map Qué mal educado Qué mal pollo ¿No? ¿Sabés qué es lo más triste? Que creo que lo que vi Abajo de la cama De la duna En realidad era una montaña Porque miré para el costado Y había un pito para abajo Y lo encontré objeto Encuentré una bolsita Con veneno titano Yo estoy andando bien Xandrid del límite no ahora, me pregunta, ¿por qué hay un numero verde por aquí? por ejemplo voy con el personaje corre al igual ¿es lo mismo? se ve igual de en medio Un loco corriendo por la vibración. Ah, viste que Scaloni parece que se va a tomar licencia y todo. Apenas. Recién estaba viendo la confusión de prensa. Tiene un mal momento familiar, no sé qué mierda le pasó. Bueno. Bueno. Me quiero pegar un tiro a los dos jugadores. ¿Por qué? No me va a decir si te va a cruzar más. Acá hay otro. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué va? Vos que va, pues. Mirá, está lleno de Jorgob acá, boludo. Vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos. Pasa que quedan en el bicho que lo mata, y yo como metí el bicho en la... porque igual me lo voy a enfrentar Igual, me dio 5 Voy a tener en cuenta que esas son las únicas 5 que vamos a poder agarrar en todo el mapa Jajaja Que podríamos haber agarrado... No No Ya me he encontrado la bolsita No ¿Por qué señor? Hace como 3 kilómetros que me bajé Yo voy con la cámara normal, si veo la espumita, lo veo No Ahí está, boludo, no me andaba el alejar la cámara ¿Qué pasa? Si, es más fácil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que nos mandaba el alejar la cámara, entonces iba re pegado al piso Por eso me era una mierda Acá hay uno No ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Pasé por al lado de una serpiente en mi cuenta. La rocé. ¿Rosaste la serpiente? ¿Rosaste la serpiente? ¡Gracias! 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 Un drop. ¡No! ¡Mi drop! ¡Ojo! Antidisturbio. Bah, este ya... ¿El que? Ya no es como el que me dieron el otro día, que tenía 1000 de armadura Este ya tiene 200 y 100 y algo No Si hubiesen sido buenos, estaría bueno porque ya tendría 3 partes del urset Las reset ¿Y por qué ha sido lo que se pueden ver? ¡Alema! Acá hay uno. Wow, 5 perlas más. Un para arriba. Y otro más. Algo. Olís. Increíble. eh ah i i i i i en el bocadillo Quiero ver si el traje te protege Porr, 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 allá hay otro No hay que descargarme No hay que ni siquiera me diga Tranquilo, perdió Nos vamos a casa Justo No hay ome No hay ome No hay ome No hay ome Muy buenas A la Enchipta A Como En la tormenta. Tengo 5 por la nube. 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 ¿Puede que te sirva para enfriar? Si ¿No pasas calor? Con este traje no Claro, este traje Ahora si te dije, re caliente Ah, cada vez se me tira calor No sé por qué Es como que en el vidrio Ah, el vidrio si Porque te aplica ¿Cómo se llama? Lo del invernadero Ah Acá esta zona Acá no Estaba bastante buena esta zona La cabezona Acá si me la da En el vidrio Y por acá No, me asalto de nuevo Ahí, boludo Son las que no tiene No, cerró la puerta, boludo La cabezona Ve, acá me tiran Ah no, así O no, o así Si Bueno, entonces podes ir a tu casa, ¿sabes? Si no hay porra Mirá acá Abrí acá, boludo Pegame, pegame Pegame, pegame, pero no me dije No, no Abrí eso ¿Eh? ¿Viste la cantidad de perlas negras que él me dio? No, mortal, boludo No, mortal, boludo La verdad Nos vamos a hinchar de perlas negras Me voy a lanzar, pero... Está más flaco Excelente el consejo que dimos Horrible Mirá, mirá a los Jeropa que me se va Saludá a los Jeropa Jeropa Saludá al Jeropa Uy, ahí está mi hacha A ver qué pasa si le pongo un aire a donde están los libros ¿Cómo? Mirá, sin aire te asás, pero... Rapidísimo En la casa Capaz nomás Pará, voy a sacarme el traje Ahí estoy Ahí afuera Como que depende, si me acerco al vidrio no hay aire que resista Lo más lindo que afuera de la casa no hace calor Ah, claro, después la de metal ¿Ya ha pasado? ¿Eh? Es muy libre, chiquitín ¿Qué pasa? ¡Sí! A ver, si me tengo transporte a la última habitación, debería aparecer en el tercero A ver, si me caí A ver, no lo puedo hacer Estábila a la otra Estaba que aún no me quedara Un centeno Por otro lado, me queda Por otro lado, me queda Un centeno A ver, ya está A ver, ya está A la hora de 3, solo 2 me dieron 6 Y la verdad, muy triste que vas por la cara Bueno, por lo menos vos te dieron a mí y me dieron Más que la cosa de sangre, fue la esa Esa es atrás, ¿no? Allá hay una Casi es allí, ¿eh? Allá hay una Esa es la del calor No, ¿hay una tormenta tipo magnética o algo así? Sí, esa es la que estoy esperando Pues me acuerdo que el segundo día que inicié el mapa Me acuerdo que me salió una de esas Morí como desgraciado porque no tenía ni jerga Para que no grite Y justamente Quiero ver Esa tormenta Muy elegante que lo que No, a ver si no No, a ver si no No, a ver si no Yo creo que hace mucho que no escucho acá encontrarlo ¿Tadí no pusimos comandos? ¿Eh? ¿Que todavía no encontraste otro? Qué raro Yo tengo que ver a suelo Uh, casi me caigo la lava No Por volverá Iba a la derecha Bien, échame, échame Esto está en la ruina del Volumental ¿Es circular? Sí ¿Que puede decir Racing también? Bueno, yo lo decía por el calor que se siente por ahí, son las calurosas hinchadas, ¿sí? Pero bueno ¿Estás diciendo que Racing llega acá más caluroso? Justo, justo Vamos a pegar el pueblo desértico Ah, que juito el padre Qué feo, sería Belén Ah, realmente Sí, sería Belén Joder, justamente estaba por decir lo mismo Encima hay inalcanzables en esas ruinas Porque están un tipo fuera del mapa ¿Cuál? De las que yo te digo que parece una cancha arruinada Daniel Ah No puedo remainando más Por favor karma Dame una El pobre león quiere ver cómo salen pelas negras Un paracetamol acá en medio del desierto. Un paracetamol acá en medio del desierto. Allá hay otro. A ver qué me vas a dar vos, campeón. Gel de piel a risa. Ah, eso me dio nota. Hijo de puta. A ver, esto no te da ni de saludos. O sea, descubrí que era en perla negra porque el primero me dio perla negra. Y no entero. Devuélame ya la plata. Ajá. Como todos los que pedían refun del New War. Voy a pedir refun del arte. ¿De cuál pedían? De New War. Capa nomás. No podían jugar por la cola. ¿Y estaba linda la cola? No sé. El que se la comió se la comió. Entra a las 7 de la mañana. Cero problema. Acá sin que nadie me escuche, también le debo decir que lo dejé afrecar contra una pared. Cuando dejé que no. ¿Cómo? Lo dejé corriendo al chaboncito contra una pared. Capaz nomás. Sí. Obviamente. Porque no me saqué ese día. Me fui a empezar a bañar todo eso. No. Mira acá hay otro. Me encanta porque los matan de que salgan. ¡Ojo! El culo me llueve. Me dio 9 por la ley. Este sorprendió. Rompió la estructura del sistema. No, le voy a meter a la plata. Y Lord León que no encuentra una. Vamos, carajo. Que lindo. No. Que lindo es estar vivo. Te huelame ya la plata. No, le voy a apretar el comando. Fíjense bien en la cámara. No, te huelame ya la plata. Ahora el vago que tenga, tiene que construir algo acá. Se muere. Y necesita pelas negras. No sé. Mira acá hay otro. Hay otro. Con la lucha. Con la lucha. Hay otro de queratina que da. Ah, bien, bien. 5. 5. 5. Acá hay otro, ¿verdad? 7. Ah... December. Ah... 2.. 2. 2. 2. 3. 1. 2. Igual yo calculo que si está en oficial el vago y tiene la base, no sé, en la higra o esas cosas, va a venir acá solo para tener la cama tech Creo que este mapa es o la cama tech o la luz tech, ahora no me acuerdo No, ya hay otro, qué manera de maldita Gracias por el comandante, me pasaste, funciona Hijo de puta, no lo digas, no lo divulgue Eso no lo puedo usar Mira que hay otro Hijo de puta No, devuelveme ya la plata Soy millonario Veintiuno de perna negra No, hijo de su madre El oro negra tengo Te compro tu casa por cinco perna negra Me arriesgo Me arriesgo Sí, me traigo otro Ocho 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 Yo no tengo la quinta Me voy a buscar una cueva Arriba Me cansé de estar muriendo de mangentura negra A verdad, me llené No hay pato en este mapa, me acabo de dar cuenta. ¿Qué mapa hay? Dominémoslo y vamos a otro. Ah, bien. ¿La verdad? Recién maté a un buitre que se ve que estaba durmiendo. Lo manchaste durmiendo. Sí, yo pensé que estaba a muerte y dije, bueno, me voy a agarrar la carne y aquí está. Tiene carne podrida encima. Encima que tiene carne podrida. ¿Mejor? Sí, sí. ¿La verdad? Espectacular el capítulo este. ¿Cómo me llené de perlas? Impresionante. Impresionante, la verdad. Es horrible, ya no tengo mi morirato todavía. Ahora te lo voy a entregar. Me voy a encontrar una casa. Ah, una mía, mirá. Uno más y nos juegamos más. Qué gracioso. Mira, el Titanosaurio bolivano. No te puedo creer. Quítame casa. Me acuerdo de este hijo de tu hija, cuando destruyó mi casa de mi mapa Me la hice cerca del lago muerto este, abajo, y pasó por encima del hijo de su madre Quiero ver, ¿se lo puede matar? ¿Cuánta debía tener? Si se lo puede, si se lo maté con el alfrentaje Degenerado La de carne que saqué también Pero congelate, sucio Degenerado Si Si Mira la carne 30.000 de carne, vea Nooo Uh, para que me jogueaba el bicho, pero... Uy, el lagazo Se sintió fuerte Mira que encontré algo raro ¿El pecho ya está así? ¿Eh? Nooo, al jeroa No sé si me está indicando alguien No, ese es el típico oberito del jeroa Nooo El típico típico Cuando quiere aparearse No entiendo el jeroa No, no se puede pasar A ver, mira que está por ahí, ¿eh? No 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 No, me das un drop acá a tu casa. No, mi drop. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.